La afición 12 de febrero de 2018 11 y 37 de la mañana el beisbolista Esteban Loaiza vuelve a dar de qué hablar, y no por algo que sea digno de presumir. Reconocido como uno de los mejores lanzadores mexicanos en grandes ligas, incluso fue candidato al premio Sillone en 2003, ahora está detenido por posesión de droga. Su carrera inició en México en 1993 con los Diablos Rojos y dos años después saltó a las grandes ligas con Pittsburgh. Ahí comenzó su andar de 14 campañas en las que acumuló 126 triunfos, quedándose solo detrás de Fernando Valenzuela en la lista de mexicanos más ganadores en la MLB. Jugó en 8 equipos y acumuló 43 millones de dólares en ganancias. En 2013 volvió a la Liga Mexicana para jugar una temporada más, pero en cuanto colgó los Spikes, a los 41 años de edad, siguió siendo noticia por los escándalos en los que se vio envuelto. Pelotero extravagante Esteban nació y creció en Tijuana, muy cerca de la cultura de Estados Unidos, eso lo hizo tener como meta jugar en las grandes ligas. A partir de la oportunidad que recibió con los Piratas de Pittsburgh, y gracias a su desempeño como pitcher abridor, empezó a acumular triunfos y eso se tradujo en mejores salarios. En 1999, por primera vez ganó más de un millón de dólares, para 2002 superó los 6 millones, llegando a 7,5 millones en su última temporada. Con esos ingresos, Esteban demostró que gustaba de posesiones ostentosas, desde casas millonarias hasta autos como Ferrari. Además, gustaba utilizar distintos tipos de joyas o ropa de marca de diseñador. Polémico contrato final como abridor tuvo sólidas temporadas entre 2001 y 2006, ganando más de 10 encuentros en ese periodo, pero en los últimos años tuvo una baja de juego provocada también por las lesiones. Justo para 2006 firmó un contrato con los Atléticos de Oakland de 3 temporadas y 21 millones de dólares, que resultó sumamente polémico en esa época, ya que su desempeño estaba en notoria caída. Después de 26 aperturas en 2006, sólo tuvo 17 más en los siguientes dos años, medio con Oakland, uno y medio con Dodgers y unos meses con medias blancas. Relación con Jenny Rivera sin duda, su relación con la cantante Jenny Rivera es una de las que más escándalos desató, se casaron en 2010. Él la acompañaba constantemente a sus presentaciones, además participó en varios capítulos de la serie 1 Love Jenny, en octubre de 2012 se separaron, luego de varios escándalos que involucraron a su hija y temas de dinero. En 2015, comenzó una relación con la también cantante Christina Austas, con quien también tuvo un hijo, pero un año después se separaron. Meses después ella reveló que Loaiza sólo le daba 160 dólares mensuales de pensión alimentaria. Su primer matrimonio fue con Christina Barrasso, quien en 2014 publicó un libro en el que usó sus experiencias con Esteban para enviar un mensaje a las jóvenes. En una entrevista confirmó que Esteban la engañaba con otras mujeres, incluso embarazó a una mujer que era niñera del hijo de un jugador que fue su compañero en Pittsburgh. Muchas fiestas además del béisbol, Esteban se hizo fama de fiestero, invitado por cantantes de México y Estados Unidos, es común verlo en reuniones y eventos musicales rodeado de famosos. El alcohol en repetidas ocasiones, algunos conocidos han dicho que le gusta beber hasta estar borracho, eso incluso cuando jugaba profesionalmente. En 2006 fue detenido por manejar su Ferrari a exceso de velocidad bajo la influencia del alcohol. Después de ese incidente, el equipo de los atléticos decidió quitar cualquier bebida con alcohol de los vestidores del equipo local y del visitante.